Cáncer, traigo la lectura, te hago siempre general con un tarot que no use nunca hasta ahora. Cáncer, te pido porfa, 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 que te suscribas a mi canal de YouTube. Me faltan muy poquitos suscriptores para la monetización, para llegar a los mil. Te pido por favor que te suscribas y bueno, que mires tu ascendente también para que veas más que nada cómo te afectan las energías. Estamos atravesando por eclipses, hubo uno el 30 de abril y hay uno el 16 de mayo. Así que todo está cambiando, está entrando, saliendo gente. Hay mucha pachorra, hay gente que no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Hay energía un poco agarrida, está pasando de todo. Así que vamos a ver, Cáncer, cómo te afecta a vos. Bueno, Cáncer, ya claramente se ve que hay nuevos inicios a nivel laboral. Pero ¿sabés qué? Me da la sensación que hay un inicio medio transfugiando. Un inicio medio como estuviste ahí obteniendo unas ganancias desde un modo no muy honesto. Para los cancerianos que están en un trabajo ya desde hace mucho tiempo, puede ser inclusive que alguien les haga una tramoyita a ustedes también, ¿no? Bueno, acá hay que estar atentos con el tema laboral porque sí se ve una especie de resultados y todo. Pero, bueno, como carta del mes, del momento, salió este 2 de oros, que es un 2 de oros haciendo malabares. Haciendo malabares que puede ser ya sea en el trabajo, porque te das cuenta de que hay gente que está medio ahí engañando o manipulando. O mismo vos, Cáncer, para lograr ciertas metas u objetivos, que es lo que sale. Sale una energía de arrancar un proyecto o iniciar algo o de sacar algo a la luz que tiene que ver con astucia, inclusive, ¿no? El 2 de oros es hacer malabares con estas cosas. Tal vez estás haciendo varias cosas a la vez y no querés que la gente se entere, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ir desglosando de a poco. Cáncer, bueno, ¿sabés qué siento? Que hubo, sobre todo, energía masculina, ¿no? Bueno, hay mucha energía masculina en esta lectura. Hay un poco de energía femenina, pero muy poca. Y generalmente a Cáncer le sale energía femenina. En este caso, Cáncer, creo que hubo un inicio acá, un encuentro, te encontraste con alguien, pero te sentiste medio solo, media sola, o alguien simplemente se alejó y decidió no continuar con el vínculo, ¿no? Porque se ve como la sota de copas que sale en el amor son comunicaciones sentimentales. Pero son comunicaciones sentimentales de alguien que puede ser medio posesivo o medio posesiva, o comunicaciones con gente simplemente por sentirte solo o sola. Se ve bastante esta energía de haberte encontrado con alguien, pero que ha sido medio vacío el encuentro, ¿no? Bueno, puede haber sido, y también se ve esta energía de, bueno, voy a tratar de ser más, ¿cómo decirlo? Pero es una persona, el rey, sale el rey de espadas acá, en la parte de pareja sobre todo, ¿no? Sí hay energía de pareja, para los que están ya, ya, ya con alguien van a acontecer cosas desde un modo rápido y veloz. La lectura termina con un ancho de espadas que tiene que ver con fomentar un poco más la pasión. Sí veo energía de pareja y sí veo de que es un mes para gozar plenamente de la sexualidad, sobre todo si ya estás en un vínculo con alguien, ¿no? Se ve muy bien en el amor, sinceramente, ¿no? Mirá. Sota de copas, hay como un mensaje que te llega de alguien, puede ser de alguien muy sensible o alguien que te hace fantasear, digamos, está muy fuerte la energía de que alguien te hace fantasear o de una energía media platónica, pero que esta cuestión sentimental platónica puede llegar a concretarse, ¿no? Creo que concretarse y encima cáncer... Me acuerdo que en las lecturas anteriores había salido una energía media de... Una energía media de querer tener familia, ¿no? De tener hijos o lanzar un nuevo proyecto. Y acá se ve nuevamente que es posible que los cancerianos que ya estén en un vínculo tengan ganas de formar una familia de verdad, ¿no? O de por lo menos tener relaciones, ¿cómo decir? Acá, porque el nueve copas siempre es tener relaciones sexuales o gozar en plenitud de los placeres con otros, ¿no? Es alguien, mirá, que está sentado en un sillón con nueve copas. Y al lado se ve claramente esta parejita, ¿no? El abuelo, los perritos, ¿no? Como que, bueno... O puede ser un hombre que está con una persona casada o un hombre que está pensando mucho en una persona que es muy familiar. O es un hombre que ya está un poco cansado de la joda y quiere tener vínculos un poquito más estables, por lo menos, ¿no? O al menos un poquitito más de estabilidad emocional. Sinceramente, cáncer sale mucho la energía de pareja, ¿sí? Sale mucho la energía de pareja. A nivel mental se ve como esto que te decía, ¿no? Como un encuentro pero con ganas de formalizar o de que la cosa sea un poco mejor o que haya un buen vínculo o que haya una relación más sentida. O de encontrarse con gente por negocios o para charlar sobre algo. Y de querer que las cosas salgan bien pero que se complique, ¿no? Se complica. Hay alguien en el trabajo que está ahí medio engañando. Tal vez puede ser vos que estés jugando de un modo astuto. Los demás se den cuenta y te cortan un poquito los víveres. O también puede ser que te encuentres con que vos querés lograr objetivos, metas rápido, que salga todo bien. Y va a estar complicado y esto puede traerte un poco de pesimismo. Cáncer. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué cáncer? La otra vez estuve averiguando un poquito. No, la otra vez estaba mirando cómo es la personalidad de algunas personas de cáncer, cómo le afectan algunos planetas. Y dice que cáncer tiene mucha tendencia al enojo. Y a subir y bajar de emociones y cambiar rápidamente. Entonces, bueno, puede ser que si no salen algunas cosas bien, algunos planes o algunos proyectos, o cáncer planificó, planificó, planificó algo que no salga bien, esto le da un pesimismo que le quite un poco la vitalidad, ¿no? Este mes, igual en mayo, por lo que estuve mirando, estuve viendo varios astrólogos, todos coinciden en que es un mes que la gente no va a tener muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Mucha pachorra, mucha confusión, hay obstáculos, así que bueno, planetarios, a eso me refiero, ¿no? Para vos cáncer, en el tema de las amistades, ya te digo, por ahí si te sentías solo, sola, hay como una especie de movimiento lento pero seguro y con gente media que está en secreto, o con gente que te puede abrir las puertas a la sabiduría, al conocimiento, hay energía espiritual, hay energía de estar medio ermitaño o de que estuviste medio ermitaño o ermitaña y de lentamente, pasito, pasito, un poquitito saliendo, un poquititito más, no te digo, wow, un movimiento de acción, no lo hay, sinceramente, hay movimiento de tratar de equilibrar con algunas cosas que te has dado cuenta o que se han dado cuenta de vos, ¿no? La salud se ve muy, muy, muy bien, o sea, hay mucha energía de acción, creo cáncer que si tuviste algún problema de salud, lo mejor acá es hacer actividad física, mirá, sale un rey de bastos más un emperador, ¿no? Es como que a toda costa, mirá los abdominales marcados que tiene este muchacho, no sé cáncer cómo estarás vos, pero mirá este otro también, sobre todo si sos varón cáncer, creo que esto también tiene que ver, no solo, creo que tiene que ver con aceptar más, sobre todo si sos masculino, si estás viviendo con energía masculina, de aceptar más la belleza de tu cuerpo, más allá de cómo te veas, de darte cuenta que logrando más seguridad en vos mismo o en vos misma, tu salud puede mejorar y haciendo cosas, todo lo que tenga que ver con bicicleta, con deporte, con correr, con saltar, digamos, ¿no? Con mucha energía de acción y de generar bases sólidas, esto es lo que te va a estabilizar emocionalmente, inclusive se ve un poco de depresión, ¿no? Hasta depresión, pero bueno, cáncer, si estabas solo sola, lentamente vas a querer hacer las cosas bien, de verdad, y hay mucha energía de pareja, sobre todo de pareja ya que se quiere formalizar de verdad. Acá no se ve tanto el tema de engendrar niños fetos, pero sí se ve la energía de que quiero que esto por lo menos dure en el tiempo o quiero una relación que de verdad sea, de verdad, ¿no? Tipo un amor sincero. Para las mujeres cáncer puede haber varios hombres acá, sobre todo las tan solas, puede haber gente de el pasado que haya sido volátil o gente que sea de Géminis, Libra, por ejemplo, o Acuario. Y en el presente hay gente un poquito más sólida, hay gente que se mueve un poquito más lenta, pero segura, más hacia la acción, inclusive hay mucha energía de pasado. Bueno, cáncer tiene un tema, yo que soy capricorniana, soy todo lo opuesto, yo siempre miro para adelante. Cáncer tiene un tema con que siempre mira para atrás. Cáncer, decían la otra vez cuando estuve investigando sobre cáncer, que cáncer puede estar con una persona en el presente, pero le va a dedicar canciones a la ex, ¿entendés? O al ex. Tipo como que cáncer siempre tiene esta tendencia a estar pensando en la persona que se fue, ¿no? Bueno, atención a los que se están acá mirando porque les gusta a alguien de cáncer, hay que bancarle estas cuestiones que tiene de inestabilidad, y cáncer tiene un problema que le cuesta mirar para valorar lo que tiene acá y ahora, ¿no? Entonces, mujer cáncer sobre todo, hay varias energías, puede haber un taurino, puede haber claramente, hay mucha energía de gente de tauro, de capricornio, en las amistades, hay gente de, en el trabajo, sobre todo en la salud, hay gente que te puede ayudar con actividad física, en este caso, actividad física, grupos masculinos, acción, acción, saltar, correr, pegar piña, boxeo, king boxing, cardio kick, piña, 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 bueno, cáncer, ¿qué te digo, cáncer? Yo creo que realmente hubo un engaño o va a suceder algo, o te vas a dar cuenta que te pillaron, o vos, ay, se salieron un montón de cartas, ay, cáncer, ya te digo, ya te digo, acá hay quilombo, salieron, las pasiones, salieron, el progreso, a ver, de todo, acá hay cáncer, realmente te vas a poner un poco nervioso o nerviosa para fines de mayo, principios de junio, atención con eso, prevenilo, porque es básicamente porque las cosas no pueden salir muy bien, suerte, se salió también, bueno, salió, por un lado, progreso, que puede salir con un poquito de trampa, realmente, pasiones, las pasiones que se despiertan, ya te digo, hay mucha energía de que sí, cáncer masculino, antes estaba medio quito, medio quita, hay energía de acción, y sinceramente siento que te has sentido traicionado anteriormente y que ahora hay una mujer que lentamente te hace soñar con formar una familia, ¿no? como que ya empezás de soñar a decir, bueno, hay chances de verdad de que esto pueda suceder, o no, ¿no? Y creo que si cáncer se da cuenta de que hay chances de que esto pueda suceder, va a tomar las riendas y va a avanzar, o sea, hay un tema de, después de los eclipses, tipo, la última semana de mayo en adelante, ahí empieza todo el tema de empezar a darse cuenta de lo que uno quiere, de cómo quiere avanzar, de las cosas que quiere hacer. Salió la suerte también, good luck, y a ver esto, a ver esto, a ver esto. Ay, cáncer, mirá todas las cartas que me hiciste sacar. Tardé en hacer la lectura, pero mirá, salió prudencia, reflexiones, bienestar, éxito, hogar, suspiros, presentimientos, amistad y sabiduría. Todas cartas buenas, cáncer, lo único que te pido es que tengas cautela con el trabajo, ¿no? A ver, vamos a ir mezclando el animalito de poder. Bueno, como te dije, entonces, este tarot que no lo uso nunca, salió por un lado el progreso, o sea, que hay posibilidades de que avances lentamente. Después tenemos las pasiones, o sea, que hay posibilidad de encender las llamitas, sobre todo si ya estás con alguien, vas a tener suerte siempre y cuando vos actives, ¿no? Después tenés prudencia, reflexiones, o sea, reflexionar de que estuviste siendo más cauteloso o cautelosa de lo que, digamos, pensamos, ¿no? Bienestar. Mirá a esta persona cómo está. Mirá, está mandándose unas birras, unos vinos, con una caña de pescar en la mano. Es rarísimo este tarot, creo que es un tarot gitano que encontré acá en mi casa nueva. Ya estaba, ¿eh? No sé, lo tenía escondido. Me lo tenía guardado mi mamá. Yo tengo cartas de escondida de que soy chiquita, no sé cómo llegué al tarot. Creo que desde que tengo memoria, lo heredé de otras vidas, güey. Cáncer, prudencia, reflexiones, bienestar, éxito. O sea, si vos te das cuenta de que vas a tener que moverte despacito, reflexionando cada paso que das, sosegándote, vas a lograr un bienestar y un éxito, sobre todo en base a esto de que vos tal vez soñas con formar una familia inconscientemente, ¿no? Bueno, para los tan solos o solas, también darse cuenta de que uno es su propia familia, ¿no? Esto me lo dijo mucho una psicóloga en un tiempo que yo iba. Como que ya está, o sea, cortar el vínculo, cortar el pasado. Vos sos tu propio hogar, digamos, ¿no? Y acá está el tema con, dice, hogar, suspiros, presentimientos, amistad y sabiduría. Bueno, tal vez, cáncer, te des cuenta que tu verdadera familia son tus amigos, simplemente, ¿no? Si tenías algún trauma familiar o algo así. Y te salió, como totem de poder, te salió el delfín. El delfín tiene la sabiduría de integrar los dones de un pez con los de un mamífero. Confiere el don de la alegría, sociabilidad y justo equilibrio. Alegría, sociabilidad y justo equilibrio. Ya te digo, date cuenta que por ahí, uy, se apagó una vela, ojo, ¿eh? Algunas cositas, ya te digo, vas a tener que trabajar con el tema de la alegría. Cuando se apaga una vela así de golpe, ya está. O sea, como se te apaga una idea. Atención con las ideas, porque por ahí tenés que buscar recursos en otro lado. Dice, alegría, sociabilidad y justo equilibrio que te trae el delfín. Se te sientes dual contrariado, dubitativo. Que esto es lo que dicen que tiene cáncer, ¿no? Como que un día está bien, un día está mal, como un día que tiene energía femenina, un día tiene energía masculina, un día hace, un día no hace. Bueno, si te sentís contrariado, la idea es que integres tu energía femenina con la masculina. La energía femenina es la energía de inactividad, de esperar a que los demás te hablen, por ejemplo. Y la energía masculina es de vos ir y hablarle a la otra persona así, che, vamos a vernos de nuevo, ¿no? Entonces es un poco y un poco, tipo, o si estás en una pareja, esto que te decía, ¿no? Como ir equilibrando estas energías, es preciso que equilibres tus emociones con tu mente y tu cuerpo con tu espíritu. El delfín te otorgará ideas para alcanzar la armonía y la paz. Ojo cáncer con robar ideas. Ojo. Porque el delfín te está diciendo que vas a tener nuevas ideas, así que las ideas trata de que sean tuyas. Bueno, cáncer, mirá lo que te salió. Chakra sacro. Esta carta nos invita a conectar con los placeres y nos recuerda la importancia de realizar actividades que nos apasionen. Este chakra sacro, ¿sabés qué es, no? Un chakra de la sexualidad. Y aparte acá dice gozar de la sexualidad, pero con gente que te dé un poquito más de estabilidad también. Y bueno, si ya estás en pareja, es el mes para encender la llama. Claramente cáncer, ¿eh? Es un mes muy sexual porque los eclipses se dan en Scorpio, que Scorpio, una de las características que tiene es pasión y sexualidad. Así que tal vez reconoces tus morbos, reconoces cómo te gusta crear también, ¿no? Que la energía sexual es energía creativa. Mucha gente que, bueno, por ejemplo, decían que Salvador Dalí no tenía sexo con Gala porque ella era su musa y canalizaba toda su energía sexual con su arte. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el arte, así que tengo siempre anécdotas de ese estilo para contar. Bueno, dice cáncer. Es un buen momento de vincularnos sanamente con nuestra sensualidad y nuestra sexualidad. Todos los días pueden ser gloriosos si nos damos un tiempito para realizar una actividad creativa que puede ser desde cocinar hasta pintar. El disfrutar es una decisión que se toma de manera consciente aquí y ahora. Medita sobre el uso que le das a este chakra y diseña una rutina de actividades placenteras y creativas. Pronto verás los resultados positivos en tu ser. Trabaja con una cornalina, que es un cristal, y aceite esencial ylang ylang para su armonización. Bueno, cáncer, espero que te haya gustado. Por favor, suscríbete, suscríbete y compartimos un cafecito. Nos vemos en la próxima. ¡Bracitos!